Música Buenos días, soy la profesora Giona Montes y lo que tenemos para hoy es gráfica de una función lineal por tabla de valores pero con fracciones ya habíamos visto en un tutorial anterior la gráfica bueno de por tabla de valores con números más sencillos números enteros y demás que les voy a poner les voy a dejar el link por allá arriba así cualquier cosa pueden empezar por ahí lo que tenemos para hoy es lo mismo pero con fracciones por ejemplo igual un medio de x menos un cuarto y como ejemplo dos igual menos cinco tercios de x más un sexto si vamos a ver cómo graficar por tabla de valores estas dos funciones como siempre dos pasos son los mismos construimos una tala de valores y ubicamos los pares ordenados en los ejes cartesianos que acá tengo las dos las vamos a graficar en el mismo eje cartesiano y después unimos los puntos con una regla así que bueno a trabajar habíamos dicho que los valores de x es una variable independiente por lo tanto le podemos dar los valores que nosotros querramos si yo había sugerido darle 0 1 y menos 1 pero le podemos dar el valor que ustedes gusten entonces luego que hacemos ese valor lo reemplazamos en donde dice x acá no sabemos que acá entre medio del número y la x hay un por lo podemos marcar un poquito más y acá vamos a reemplazar por 0 en la primera oportunidad entonces hacemos un medio por 0 0 menos un cuarto menos un cuarto y ponemos el resultado fraccionario ahí ahora vamos a reemplazar por 1 el mismo procedimiento hacemos la cuenta un medio por 1 un medio menos un cuarto ¿cuánto da? un cuarto ahí nos podemos ayudar a hacer ayuda de una calculadora o a mano mentalmente y por último reemplazamos por menos uno ¿si? reemplazamos ese menos uno ahí menos un medio por menos uno ¿cuánto da? menos un medio menos un cuarto da menos tres cuartos ¿si? entonces vemos que nos da por resultados fracciones lo que tenemos que hacer es muy sencillo pasar estas fracciones al número decimal haciendo la división del de arriba dividido el de abajo numerador dividido denominador 1 dividido 4 da 0,25 ¿cómo es negativo? menos 0,25 después vemos cómo lo ubicamos acá hacemos lo mismo 1 dividido 4 0,25 positivo y 3 dividido 4 0,75 como es negativo conservamos el menos y ahí como verán ya están pasados todos a decimal y es muy fácil después ubicarlo ¿si? vamos a ubicarlo 0 de x menos 0,25 de y 0 de x está acá 0,25 de y negativo va a ir para abajo la mitad de 0,50 y 0,25 va a estar por acá luego al 1 de x 0,25 positivo entonces lo mismo voy subiendo la mitad ¿cuánto va a ser? 0,50 0,25 es la mitad de la mitad entonces va a estar por acá aproximadamente ¿si? ahí va a estar 0,25 ahora lo puedo poner 0,25 y luego menos 1 menos 0,75 menos 1 menos 0,75 ¿si? más o menos por ahí antes de llegar a menos 1 nos quedaron los 3 puntitos y lo que vamos a hacer es unirlos y va a quedar la recta ¿si? como vamos a graficar dos rectas en un mismo eje cartesiano le vamos a poner su nombre que es 1 medio de x menos 1 cuarto ¿si? esa es la recta violeta ya está graficado ahí vamos a hacer lo mismo pero con la recta que tenemos acá menos 3 perdón menos 5 tercios de x más 1 sexto lo mismo le damos valores a x 0 1 menos 1 y luego empezamos a reemplazar acá acá hay un por ¿si? lo que tenemos acá que prestar un poquito más de atención con las cuentas son con menos adelante lo voy a marcar bien para prestar más atención entonces menos 5 tercios por 0 0 más 1 sexto 1 sexto ¿si? ahora voy con 1 reemplazo por 1 menos 5 tercios por 1 menos 5 tercios más 1 sexto menos 3 medios y por último menos 1 menos 5 tercios por menos 1 menos por menos más 5 tercios por 1 5 tercios me está quedando positivo más 1 sexto 11 sextos ¿si? repetimos el procedimiento de pasarlo a decimal a decimal 1 dividido 6 nos va a dar 0,16 6 periódicos menos 3 medios menos 1,5 ¿si? siempre 3 dividido 2 y por último 11 dividido 6 nos va a dar 1,8 3 periódicos ¿no? bueno acá los voy a remarcar bien son hojas cuadriculadas no milimetradas o sea que lo vamos a hacer lo más aproximado posible 0 al 0 de x 0,1 entonces ¿si? lo vamos a marcar ahí luego 1 menos 1,5 1 menos 1 menos 1,5 acá ¿si? y por último menos 1 miren el valor que le toca 1,8 ¿si? o sea que esto casi prácticamente es 2 lo vamos a acercar bien a 2 menos 1 un poquitito antes de 2 ¿si? nos quedaron esos 3 puntitos que ahora con una regla los vamos a unir ¿si? le ponemos que es esta recta verde igual menos 5 tercios de x más 1 sexto ¿si? bueno y acá tenemos un tutorial de cómo hacer cuando nos da como resultado fracciones se pasan a decimal y se ubican no hay mucho más ¿si? así que bueno espero que hayan entendido es todo por hoy nos vemos la próxima y saluditos llegamos al final puedes suscribirte al canal así vas recibiendo los videos periódicamente que voy haciendo darle me gusta a este video si es que aprendiste algo si te sirvió y puedes dejarme tu comentario o inquietud que apenas puedo te lo estaré respondiendo saludos gracias gracias